Música Solo cumplo años, los años bisiestos que acaban en todos Gasto más que gano, vivo con lo puesto, menos un botón No tengo costumbre de guardar la ropa, si voy a nadar Nunca le hago asco a la última copa, ni al próximo bar Vendí por amores y no por dinero Mi alma del temor y de las dos majas de Goyal Prefiero la misma que tú, que voy a hacerle yo Si me gusta el whisky sin soda, el sexo sin moda Las penas compa, que voy a hacerle yo Si el amor me gusta sin celos, la muerte sin duelo Evacorada, evacorada, evacorada Yes Opino con saber que al deseo los frenos le sientan fatal Nunca entiendo el móvil del crimen, a menos que sea apasionada Si estrené algún ime, si rompí algún plato en mi botedad Hoy ya retirado, solo robo y mato por necesidad Siempre que la muerte viene tras mi pista Me escapo por pies Hay que espabilarse, si eres trapetista Y salta sin reer Que voy a hacerle yo Si me gusta el whisky sin soda, el sexo sin moda Las penas compa, que voy a hacerle yo Si el amor me gusta el whisky sin soda, la muerte sin duelo Evacorada, evacorada, evacorada Evacorada, evacorada, evacorada Evacorada, evacorada, evacorada Evacorada, evacorada, evacorada Evacorada, evacorada Evacorada, evacorada Te bajó Navarra Te bajó Navarra Cambiaba de oficio, cambiaba de amor Mañana era nunca y nunca llegaba pasado mañana Cuando era más joven buscaba el placer engañando al dolor Dormía de un tirón cada vez que encontraba una cama Había días que tocaba comer, había noches que no Fumaba de gorra y sacaba la lengua a las damas Cantaba ante el brazo de un tipo que no caerá yo Pasaron dos años, terminé la mil y me metí en un piso Hice algunos discos, senté la cabeza, me instalé en Madrid Tuve dos mujeres, pero quise más a la que más le quiso Una vez le dije, te vienes conmigo y contestó que sí Hoy como caliente pago mis impuestos, tengo pasaporte Pero algunas veces pierdo el apetito y no puedo dormir Y sueño que viajo en uno de esos trenes que iban hacia el norte Cuando era más joven, la vida era toda distinta y feliz Dormía de un tirón cada vez que encontraba una cama Había días que tocaba comer, había noches que no Fumaba de gorra y sacaba la lengua a las damas Fumaba de gorra y sacaba la lengua a las damas Que andaba cenando de un tipo que no caerá yo Fumaba de gorra y sacaba la lengua a las damas Sé de nuestro amigo, lo que andan diciendo todos Está usted perdiendo su tiempo conmigo, señor comisario Era un individuo de esos que se callan por no hacer ruido Perdedor ha sido de tantas batallas que ganan el olvido Yo no les pregunto Nunca a mis clientes, datos personales Me pagan y punto Pasa tanta gente por estos hostalentes Nunca dio el menor motivo de alarma, señor comisario Nadie imaginó que escondiera un arma dentro del armario Ciudadano cero Qué razón oscura te hizo salir del agujero Siempre sin paraguas, siempre a crecer del aguacero Todo había acabado cuando llegaron los maleros Aquella mañana Decidió que había llegado el momento Abrió la ventana Comía lo que hacía falta unos camientos Cargó la escopeta Se puso chaqueta pensando en las fotos Hizo una ensalada de sangre alineada Con cristales brutos Dejó un gato pozo Y un Volkswagen puerto de un tiro en un farón No tuvo malo No tuvo mal ojo Diecisiete muertos En treinta disparos Cuando lo metía En una lechera Por fin detenido Ahora decía Sabrá España entera Mis dos apellidos Mis dos apellidos Ciudadano cero Qué razón oscura te hizo salir del agujero Siempre sin paraguas, siempre a crecer del aguacero Todo había acabado cuando llegaron los maleros Los apellidos Las apellidos ¿Has omcado awards? ¿Puesto extinguisieron el agujero? Seostarían Especading Somos El joven aprendí de pintor que ayer mismo Juraba que mis cuadros eran su catecismo Hoy como ve que el público empieza a hacerme caso Ya no dice que pinto tan bien como Picasso En cambio la vecina que jamás saludaba Cada vez que el alzar o el ascensor nos juntaban Vino ayer a decirme que mi última novela Las citan más que todo Camilo José Celal Y qué decir del manager audaz y decidido Que no me recibió, que siempre estaba reunido Hoy moviendo la cola se acercó como un perro A pedir que le diéramos vela en este entierro Y yo le dije no, 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 no Que con las banderillas nadie me aventajaba Ahora que corto orejas se aplauden los del siete Ya no dice que cito mejor que Manolete La propia caballé que me negó sus favores La diva que pasaba tanto de cantautores Llamó para decirme estoy en deuda contigo Mola más tu madre que el aranjuez de Rodrigo Y qué decir del crítico que indignado me acusa De jugar demasiado a la ruleta rusa Si no hubiera arriesgado tal vez me acusaría De quedarme colgado en calle en melancolía Y eso sí que no No, 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 no Ya está marchita la margarita Que en el pasado he desocado yo Música Gracias por ver el video. Y ayer una morena pajita que no estaba mal, cansada de tanto esperar el amor verdadero, le dio por poner un anuncio en la prensa local. Apenas llego, se instaló para siempre en mi vida, no hay nada mejor que encontrar un amor a medida. Apenas llego, se instaló para siempre en mi vida, no hay nada mejor que encontrar un amor a medida. Como otras parejas, tuvimos historias de celos. Historias de gritos y besos de azúcar y sal. Un piso en Atocha no queda tan cerca de un hielo. Y yo la verdad nunca he sido un amante ideal. Y contra pronóstico han ido pasando los años. Tenemos estufa, dos gatos y tela en color. Si dos nos engañan, mal puede tener desengaños. Apenas llego, se instaló para siempre en mi vida, no hay nada mejor que encontrar un amor a medida. Apenas llego, se instaló para siempre en mi vida, no hay nada mejor que encontrar un amor a medida. Apenas llego, se instaló para siempre en mi vida, no hay nada mejor que encontrar un amor a medida. Apenas llego, se instaló para siempre en mi vida, no hay nada mejor que encontrar un amor a medida. Apenas llego, se instaló para siempre en mi vida. Apenas llego, se instaló para siempre en mi vida, no hay nada mejor que encontrar un amor a medida. Bronca la ciudad, dile a tus hijas, hombre de la calle, que esconda su virtud y su reloj. Cierra tus inch amin con siete llaves, tal, la alarma si tarda el ascensor. Duerme el vestido, no apagues la luz, guarda el radiocasete en un baúl que alcanza suelta la banda del Kung Fu. Las motociricletas que mangaron la anteayer, los conducen hasta cada diez. Seis tubos de ampetas, dos farmacias, un trío, sin tercia alguna violación. Al ritmo de guitarras asesinas se juegan el destino a cada cruz. En el caso han leído una vecina que ha caído la banda del Kung Fu. Podrán dormir tranquilos otra vez, ahorrar unas pesetas cada vez, trabajo de rutina para el Güell. Del Pabalatena no conocen otro hotel que la Quinta de Carabanchel. Se cortan las venas, se tragan, si Dios contar, de que los lleven al hospital. ¿Qué importa si revientan algún día, mientras estén las cosas como están? Sus colegas de aluche o entre vías la ley de la navaja heredará. Desde el suburbio cuando el sol se va, a grumos de lastigo y ansiedad, vienen buscando bronca la ciudad. Botas altas cantadoras de cuero con chapas de sexpisto y los guz. Si bondos salen de sus agujeros los babos de la banda del Kung Fu. Botas altas cantadoras de cuero con chapas de sexpisto y los guz. Botas altas cantadoras de cuero con chapas de sexpisto y los guz. Caminos, caminos que jamás llevaban a Roma. Mago de las paragrafas sin la sonrisa. Maravarista errante de las plazuelas Corazón que le sale por la camisa Botas de andar sin prisa ni medias suelas Empieza la fusión, pongan atención El circo cabe en un asiento del vagón Empieza la fusión, pongan atención Billete de segunda próxima estación A no ser por el agua y por la merena De sus vecinos no se distinguiría Su oficio es retorcerle el cuello a la pena Y abrir una ventana a la fantasía Para dormir a pierna suelta le basta Contener para vino, pan y tabaco Igual que rija un peine que echa las cartas Y saca el rey de pastos de tus obajos Si quieres verlo, ven Busca en el andén Dolito siempre está bajando de algún tren Si quieres verlo, ven Busca en el andén Dolito siempre está subiendo al primer tren Cada vez que se encuentran dos caminantes Se cuentan sus andanjas y sus querellas Le cuelgan a la noche un interrogante Y llegan hasta el fondo de las botellas Luego entre cuatro muros y dos escuetos Colchones rescatados de la miseria Se intercambian los trucos y los secretos Del arte de ir rodando de feria en feria Con los dos copas más Antes de cerrar Morirse debe ser Dejar de caminar Con los dos copas más Antes de cerrar Hoy bebo a tu salud Mañana Dios dirá Empieza la función Pongan atención El circo cabe en un asiento del vagón Si quieres verlo, ven Busca en el andén Dolito siempre está bajando de algún tren Con los dos copas más Antes de cerrar Hoy bebo a tu salud Mañana Dios dirá Setenta veces siete Lo intenté sin el largo Para siempre es porque no puedo más No tengo nada que perder Solo hay miedo a la soledad Me temo que esta vez es el fin Adiós amor, adiós mujeres Puede ser un caso De incompatibilidad, de caracteres Cada vez que digo que sí Ella cambia Opina que no Siempre que prefiero dormir Ella insiste en hacer el amor Si la engaño con una roca Ella me la da con humor Cada vez que yo digo poker Ella llega otra escalera de color Cuando le propongo salir Me contesta ni pensarlo Hogar dulce hogar Canto algo de poker Dile a mi protesta Maldición Su rollo es el vals Si me excita el sesenta y nueve Me grita que era un cuarenta y dos Siempre que en mi piso De tabernilla Llueve su guardilla Brilla el sol Adiós amor, adiós mujeres Puede ser un caso De incompatibilidad, de caracteres Cuando me mudé al albaicín Ella insulaba pies y pedo Si coreo el ala madrid Me responde atleta y campeón Y cuando doy un paso adelante Ella da dos pasos atrás Si ando loco por un amante Me echa un poco de broguero En el cuñado Siempre que la voy a besarme Lo impido un repentino ataque de tos Trato de dejar de fumar Y por mi santo me regala un cartón Cuando de repente la olvido Jura que se muere por mí Siempre que por fin me suicido Acto seguido le traen ganas de vivir Cuando de repente la olvido Jura que se muere por mí Siempre que por fin me suicido Le traen ganas de vivir Incompatibilidad de caracteres 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 Incompatibilidad deцев Incompatibilidad de者 Incompatibilidad de caracteres y sanda siempre muñeca, con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte, cómo no recordarte, hace apenas dos años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño? Ahora es demasiado tarde, princesa, búscate otro perro que te lave, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sales para decirme vale, déjame veinte duros. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera, porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Ahora es demasiado tarde, princesa, búscate otro perro que te lave, princesa. Tú que sembraste en todas las islas de la moda, las flores de tu gracia, ¿Cómo no ibas a verte, envuelta en una muerte, con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte, si somos juez y parte, todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianzas. Ahora es demasiado tarde, princesa, búscate otro perro que te lave, princesa. No ves que ahora es demasiado tarde, princesa, búscate otro perro que te lave, princesa. Mira, ahora es demasiado tarde, princesa, búscate otro perro que te lave, princesa. Ahora es demasiado tarde, princesa, búscate otro perro que te lave, princesa. Las cuatro y media, quédate a dormir, está lloviendo, ¿dónde vas a ir? Si ya no queda un sitio abierto en esta ciudad, anda, sécate el pelo que te vas a enfriar. Ya sé que no me amas, ni yo a ti, ¿para qué me lo vas a repetir? Las palabras no son más que un oscuro antifaz, una manera de disimular tu ansiedad. Deja el abrigo y ven, hay sitio para los dos, y nada va a pasar que no queramos tú y yo. Deja el abrigo y ven, hay sitio para los dos, y nada va a pasar que no queramos tú y yo. Deja el abrigo y ven, hay sitio para los dos, y nada va a pasar que no queramos tú y yo. Que importa que nos acabemos de conocer, así podrá enlazar, jugar también su papel. No haré ninguna muestra en la pared. Deja el abrigo y ven, hay sitio para los dos, y nada va a pasar que no queramos tú. Deja el abrigo y ven, hay sitio para los dos, y nada va a pasar que no queramos tú y yo. Deja el abrigo y ven, hay sitio para los dos, y nada va a pasar que no queramos tú y yo. Deja el abrigo y ven, hay sitio para los dos, y nada va a pasar que no queramos tú y yo. Deja el abrigo y ven, hay sitio para los dos, y nada va a pasar que no queramos tú y yo. Deja el abrigo y ven, hay sitio para los dos, y nada va a pasar que no queramos yo. Deja el abrigo y ven, hay sitio para los dos, y nada va a pasar que no queramos tú y yo.